arrancamos con la primera me hizo correr arrancamos ahí con la pique bueno 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 esta como loca esta viejo volvimos a vuelta esta vez estamos acá estamos en el puente de palo blanco ahí esta el abuelo en el viejo que te gustaditos armando hacia el puerto pescando mojarrita y bueno ahí están las dos cañitas para tirar para la carpita y estamos acá en el puente de palo blanco bueno, vinimos a probar la variada y bueno, también vinimos, trajimos para la carpa y y toda la pesca la verdad bueno, nos fuimos acá nomás porque veamos que había mal lugar para allá pero no, está todo lleno de árboles no se puede pasar así que estamos acá nomás estamos acá bueno, ya están entrando con las lanchas vamos a probar para la carpita y vamos a ver qué pasa ahí está el cerradero y nada, acá estamos a medida de lo que vamos lo que vamos a ir sacando lo que vamos a ir mostrando pero la verdad el lugar espectacular tienen entrada para allá y para allá así que bueno a medida que vamos a ir sacando vamos a ir mostrando estamos hoy domingo estamos domingo así que nada como decía lo que vamos a ir sacando vamos a ir mostrando así que seguimos hoy vinimos en busca de la carpita porque decía abuelo vamos a ver qué remerita viejo está en busca de la carpita hoy o no si hoy se arrancó el foto si hoy vamos a probar acá en un lugar nuevo achique todas las cosas de la caña vamos a ver si tenemos un poco de suerte algo va a salir algo vamos a probar hay un cerradero si la alarma este está listo si viejo así que bueno como siempre el harinado que hacemos con Gustavito y nada proba nomás bueno acá nunca vinimos la abuela la última vez que pasó acá como pasaste acá abuelo vos acá con un camión un Mercedes Benz el puente de madera hijo la abuela el puente de quebracho era cuando pasé yo acá hace muchos años atrás y mira ahora ahora es un puente de material así que bueno tenía 20 años hace años así que bueno acá estamos la medida que vamos a ir sacando vamos a ir mostrando este es el harinado de chocolate y el otro bueno está allá está en la mochila así que nada solo amasar ¿no no viejo? si si echarle agua al lugar y amasarlo nomás agua al lugar y amasarlo bien como para hacer una torta frita tiene que estar bien amasado para sacar una buena carpa y así que bueno el viejo va a tirar con el de chocolate mi viejo va a tirar con el clásico con el original acá y acá está el otro así que bueno acá estamos vamos a ver vamos a ver que paso a medida que vamos a ir sacando lo voy a tirar a este lado así que la voy a tirar por acá porque se ve que salen las lanchas y más que nada para que no se lleven la caña la voy a tirar por acá para este lado o para abajo los árboles no allá mejor allá tiene más pinto así que bueno la voy a tirar para ahí le voy a poner la alarma y nosotros estamos ya si me voy para allá vamos a ver que pasa vamos a tirar para la carpita si ahora la tiro la tiro acá por ahí nomás la hice banda ahí así que bueno también le tengo la alarma acá tampoco la alarma si así que arrancamos con la primera me hizo correr arrancamos ahí con la con la primer carpita así que bueno viejo me filmo un cachito así que acá estamos linda carpita bueno si para para si para para así que bueno seguimos ahí vamos a mostrar que ya salí linda viejo vení me filmo un cachito va ponete la bota tira tira para allá tira para allá para abajo para abajo el puente tira dale al tío que te firme va viejo firmame dale venga vamos a mirar cacho el bicho miren ese alcance ahí va 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Mira como lindo! ¡Ah, tienen canta! ¿Vamos? Abuela, vamos vamos, caíta, ahí caíta, ahí caíta, vamos, vamos. Se calcó. Ahí caíta. Vamos, calcita, vamos. Mi hijo otra vez Abuela, nona, suave mi papá Bueno, acá estamos Con la primera suave, mi hijo Así que bueno Ahora la vamos a mostrar Bueno, lo corto un cachito Y la tiene ahí No se puede levantar, butadito Ahí Bueno, ahí lo mostramos Bien, de cerca Acá está la campera, Nero Venimos cerca Acá está la campera, Nero Bueno Salió la primer carpita Como siempre Ahí, mirá, mostrá El harinao que hacemos con Gustavito Mostrá acá la carpita Y bueno, como siempre, la primera Así que Ya saben, harinao Messi Seguimos Salió la primera Así que seguimos Salió la primera carpita Mira, les voy a mostrar un cachito Acá el lugar, como ves Tienen para pescar del otro lado Que nos quedamos nosotros Y este lado Bueno, allá tengo la canita Ahí tirada Bueno, acá tiene este lugar para pescar también Está bueno el lugar Ya está el cerradero Y bueno Ya Arrancamos con la primera Vamos a ver qué pasa Durante el día Así que Se vamos a ir sacando Como siempre dije Se vamos a ir mostrando Así que ahora está bajando, miren Estuvo crecido hasta acá Pero ahora ya bajó bastante Y... Nada Ahí el abuelo se está sacando algunas lombrices Porque teníamos nosotros Pero estaban todas podridas Pero bueno Así que no pasa nada Eh... Vamos a ver si tiramos Ahora saca alguna lombriz De la abuelo Vamos a tirar A ver si sale Algún bagrecito Algún patí Y también vamos a tirar para la tarucha Ahora Que la abuelo tiene dos líneas flote Y vamos a ver qué pasa Nada, así que acá seguimos Lo que vamos a ir mostrando Lo que vamos a ir sacando Lo vamos a ir mostrando Ahí se viene un botaguito Con otra canita más Y una lombriz Vamos a probar A ver qué pasa Así que... Pique 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 ¡Bueno! 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 ¡Está como loca! ¡Viejo! ¡Filmame! Me está ayudando todo ¡Filmame! ¡Bueno! ¡Uy! ¡La campanita la derrota abuelo! ¡Eh! ¡La campanita la tengo yo! ¡Ajá! ¡Pique! ¡Vename! ¡Venme viejo! ¡Vename detrás viejo! ¿Dónde va? ¡Vename la caña! ¡Ah! ¡Vename la caña! ¿Dónde va? No viejo ¡Vename la caña esa! ¿Se va para la orilla? ¡Vename la caña esa! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mira! Enganchó la caña del viejo todo. No me importa. ¿Qué hago con mi caña? No importa. Ah, está acá, mirá. Pero enganchó todas las cañas. Pero pará, viejo agarrá tú. Ahí salió el mío. La caña, la caña esa. Yo le dije, a ustedes van a tirar todas las cañas. No, Lelo, no es la tuya. Sí, es la mía. No, no, la mía. Si la vieja está enganchada. Trae, trae, trae. La caña se me va a meter para abajo. Ahí va, ahí va, ahí va. No, 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 la tiré porque he echado. ¿Tenemos acá viejo o no? En la cámara. Sí, firmarme atrás, ¿no? Ahí, firmar ahí, mirá la carta. Quiero firmar pescables. Quiero firmar pescables. Sí, firmar pescables. Sí, sí, puedo matar las frutas, total. Con boda hay tiempo. No, mirá lo que se hizo todo ahí. Hermoso bicho. ¿Para? ¿La firmate ahí? ¿Firmar para abajo? Sí, dale, dale. Ahí, mirá. Ahí abajo viejo. Dale, dale. Dale, dale. Sí, pero para. Sí, pero para. Viejo, ¿me agarraste aquí? Sí, sí. Ahí está. Bueno, salió la segunda. Así que, bueno, se enrodo todo. Se enrodo todo. Así que, bueno, ahora la vamos a mostrar ahora cuando ya la saque Gustavito de ahí. La vamos a mostrar. Así que, bueno, seguimos. Seguimos. Harinado o Messi, como siempre. Bueno, salió la segunda. Como siempre con el harinado que hacemos Gustavito. Harinado o Messi. Así que, nada. A medida que vamos a ir mostrando, a medida que vamos a ir sacando, vamos a ir mostrando. Si vino la segunda. Espera, espera. Déjala aquí. No, no, no. La cámara, déjala aquí. Ahí. Muy bien. Muy bien, campeón. A medida que vamos a ir sacando, vamos a ir mostrando. Si vino la segunda. Así que, bueno, como siempre. Con el harinado que hacemos con Gustavito. Harinado o Messi. Así que acá estamos. Ya, ya. La verdad. Un éxito el día. Está hermoso el día. Hermoso lugar. Ahora vamos a ir tomando un mate. Y después, más tardesita, por ahí, un vinito. Así que, nada. Me dijo que iba a tomar ahora. Así que, acá estamos. Seguimos acá. Ya lo quedamos sacando. Como siempre. Vamos a ir mostrando. De verdad. Un éxito el día. Hermoso lugar. Por favor. Muy bien. Otro portenito más. Así que, acá estamos todavía. Seguimos. Allá está el abuelo. Porterá. Sus bollas. Y, nada. Estamos esperando el pique todavía. Así que, están saliendo estos madresitos. Lo dejó. Y, nada. Así que, nada. Así que, nada. Vamos a ir sacando. Vamos a ir mostrando. A ver. Este ya va tomando color, eh. Este es más grandecito. Este ya. Pasó a Moncholo. Deporteño. Pasó a Moncholo. Así que, nada. Si, barro puro este. Seguimos. Un barrecito sapo. Un barrecito sapo. Sacó Gustavito. Ahí está. Bachita, eh. Ahí está. Acá lo mismo. Un barrecito sapo. Un barrecito sapo. Acá está el amigo. Acá el chico de Benizo. Esa. Un barrecito sapo. Un barrecito sapo. Acá estamos. En el puente de Pablo Blanco. Así que, nada. Seguimos. ¡Eh, gordo! Mirad! Dos besitos más. Seguimos. Ahí, que se va a chingar. Eso. Seguimos. Bueno. Mirad, cuantos van cuatro. ¿No? Si. Otro barrecito amarillo. Seguimos. Tranqui. Con música. Todo el quilombo. Así que, la verdad. Un excelente día estamos pasando. Acá seguimos. Pescando barrecito. Y, bueno. Como siempre. Tirando para la carpa. Vamos a hacer un riñoncito. Unos choris. Ahí está la parrillita. El abuelo tomándose un vinito. ¿Cómo no? ¿Y con qué? Mirad. Un vaso de gimnasia siempre. ¿Eh? Ahí. Por la duda. Nos ha atautadito el poto. El viejo en la sombra. Miren que parrillita pegamos. Gracias ahí al amigo. Manu. Que nos donó la parrillita esta. Así que, bueno. ¿Quién? ¿Qué Manu? El Manu, un... Uno del barrio. Ah, mirad. Y ahí anda el viejo. Allá anda el poto. Ya, ahora vamos a alcanzar un rato, ¿no, viejo? Vamos a esperar el pique. Y ahí está. Ardinado Messi. El viejo. No vale nada, ¿ah? Ahora sí, ¿o no, viejo? Ahora sí. No, hay otro hombre. Así que, acá estamos. Acá estamos. En la sombra. Calor que hace. Pero bueno. Seguimos. Y vamos a esperar el pique. Bueno, están saliendo varejitos. Así que ahora renovamos la jornada. Y bueno, vamos a esperar qué onda la carpita. Así que seguimos, seguimos bien. Bueno, se terminó un poquito el pique. Lo único que están saliendo varejitos. Que está sacando mi viejo allá varejitos. Si, yo salí mojarra. El pique sacó mojarra. Pero puede. Después está allá mojarra. Aquí. Y nada. Y ahora, bueno. Ya, ya. Ya va a estar la comida. Allá ven el viejo con todo el personal. Venimos un rato para la sombra. El calor que hace. Ya me estoy quemando. Encima que soy negro, más negro todavía. Ahí viene viejo. Con todo el quilombo. Sí, acá estamos. Tranquilo. Venimos bien, ¿no, viejo? Venimos recontra bien, amigo. No nos podemos quejar. No. Encima. No nos quejamos. Ahora hacemos un parate para comer algo. Y bueno, después a la tarde continuamos. Sí. Pero ya. Tranqui. El viaje ya se cubrió. Sí. Totalmente. Venimos bien. No nos podemos quejar. ¿Pique hay? Sí, que hay ahí. Hay de todo. Bueno, pasa que nos calmamos un cachito nosotros. Se calmó el pique en el sentido de nosotros. Por el tema, por el calor. Porque estamos, calor, calor y estamos acá. Y así que bueno, hay arbolito ahí. Arbolito de aquel lado para estar. Pero bueno, nosotros estamos acá abajo las canitas estas. Claro. Así que nada. Ahora vamos a comer. Ahora está muy malo. Ya para continuar. Vamos a ver si picamos ahí. Una ensaladita y tal. Vamos a comer. Y bueno. Si se llega a pintar carpita. La vamos a ir mostrando. Pero mientras tanto vamos a ir mostrando los agresitos. Esos que van ahí saliendo. Lo que pasa es que. Bueno, estaba sacando gustaditos agresitos y todo eso. Y no salió más nada, ¿no? No, hasta ahora ahí. Pero pique pequeño. Ya. Todos los días. Fue de la tarde, bueno. A ver, la hora. Probablemente no era hora. No, ahora venimos tranqui. Sí. Así que bueno. Lo que vamos a ir sacando vamos a seguir mostrando. Sí. Nos vemos en un rato. Bueno, hoy vamos a comer tranqui. Unos riñoncitos. Y nos vamos a hacer unos sándwiches de charipanas. Así que bueno. Tranqui nomás. Nos vamos a comer esto. Y nada. Seguimos acá. Con calor. Así que nada. Seguimos. Estamos picoteando algo. Riñoncito. Yo riñoncito. Le dejo choripan. Porto choripan. Porto choripan. Porto choripan. Lo de los choripan. No le tienen fe al riñón. No, no. Así que bueno. Es poco riñón para cuatro. No, no. No, no. No te comes vos riñón. No te comes vos riñón. No te comes vos riñón. Me quedo con hambre. No come nomás. Ya me vino. Ya me vino. El vinito ahí. Tranqui manso. Así que bueno. Ahora estamos tranqui. Descansando un poco del sol. Y bueno. Comemos y en un rato seguimos pescando. Así que seguimos. Al abuelo con su boya a flote. Si. Mira. Dile. Mira. Linda boya. Vamo. Seguimos todavía. Seguimos de pie. Linda boya. Mira. ¿Qué pasa, hijo? Un año que tenía la boya hecha Sí, mira, la frenaste Bueno, estamos tomando unos matecitos Ya cayó la tarde Estamos tirando para la boya A ver si le damos alguna más Linda tarde Y nada, nosotros todavía sigamos acá Salieron bastante Que ahí el viejo lo está guardando Se lo ha llevado Bueno, eso sí no lo filmé Los chiquititos no lo filmé Pero salieron, mirá Mostraba, viejo Ese es para el minino Para el minino, este padre El viejo te lo come fritos Así como viene Al minino le gusta chupín esto Con chupín así, viejo Con tripa y todo lo come el viejo ¿Qué se lo hace? Así que, bueno, acá estamos Seguimos todavía Tendiendo el pique de la boga El poto se quiere ir Pero no nos vamos a ir Así que seguimos acá Así que Y seguimos pescando Vamos a ir mostrando Yendo a la jornada Vamos a ir Está lleno de mosquitos Y no hacen repelentes Sin nada Así que bueno Mirando Gustavito Foto El abuelo Yo Así que Nada Ya nos vamos Ya nos vamos Porque bueno Pico lo que tenía De picar Esperamos más Pero no se dio más Y nada Ya vamos a volver Por la revancha Por la revancha Y se nos va Un poco mejor Se nos dio Pero ahí sí Se nos va un poco mejor Pero bueno La verdad No No nos podemos quejar Un hermoso día Linda pesca Y el lugar Es espectacular Bueno Así que ahora Ya nos vamos Ahí y ya está Así que Bueno Nos vemos la próxima No se olviden De dejar un comentario Ahí Y dejar un like Si les gusta El video Y nada Y de onda Seguigan Nos vemos